Bienvenidos a esto que es Light Neo Jack En el canal del Tortuguero de Corazón Ya subimos el video de cuando sacamos a pasear a Atos Atos llevaba una correa hecha por mi Que resultó ser bastante fácil de hacer Y sirvió para su propósito No se rompió, no lastimó a Atos Y con ella pude controlarla para que no se fuera más lejos de lo que yo quisiera que se fuera Pero que estuviera en su entorno natural Toda esta cosa fue la correa De hecho si se dan cuenta está amarrada sobre amarre Para que la presión fuera bastante Me gustó esta porque Este material Porque Siendo de plástico se estira Como una liga Pero no es necesaria Apretarla para que se ajuste al cuerpo de una tortuga Después de eso me di a la tarea de crear una nueva Una nueva versión de esta correa Pero sin estos nudos Que fueran una sola diagonal Porque esto Estos nudos Se le atoraran en su plastrón de Atos Y no le dejaban enterrarse bien Para cazar Así que de así surgió esta nueva correa Básicamente es lo mismo Queda completamente plana Aquí Para que ella se pueda arrastrar Y bueno La vamos a poner a prueba Mientras en el video En los próximos minutos Les dejo el video De como De como funcionó la otra Correa Para que estén Se den Se den cuenta De que si funciona Mientras Les voy a explicar Como la vamos a amarrar Y como la vamos a crear Nos vemos Bueno Vamos a hacer el montaje Esta es la línea Que va a quedar en medio Que va a quedar en medio Gatos Ok Tranquila chiquita Tranquila gordita ¿No quieres ir a pasear Otra vez hoy? Si te sentías Como peces en el agua Cabrón ¿Qué le haces? Es importante Que esta la pongamos En medio Completamente De nuestro ejemplar Que viene siendo En nuestro En el plastrón Pero donde Se une Se une el caparazón ¿Para qué? Para que con las uñas No las saque Ya ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ya ven no estoy apretando y ya se ajusto y listo ya tenemos una tortuguita es una cruz y la viceversa queda completamente así pasa en medio de su cola sin apretar está bastante suave si se dan cuenta y bueno ya puede nadar a gusto ok continuamos vamos a ir a probarla para que vean como funciona y bueno ya que las hemos probado en todas las tortugas que yo tengo claramente japonesa chelidra y mapas de que realmente funciona y no se le suelta bastante fácil pues vemos continuamos como hacerlo bueno vamos a necesitar este material que es de una llanta de bicicleta tijeras para hacerlo realmente cortas la llanta en tiras y te creas una correa larga ya no más el chiste es de amarrarla conforme a su caparazón como se los decía yo si se dan cuenta para que esta saquen la mano pase en vez de pasarla por acá lo pase por atrás de sus manitas y así pueden moverse libremente y bueno eso es todo chicos en este programa de Lineo Jack espero que les guste que le den like que se suscriban hasta la próxima